Hola guerreros, aquí de nuevo su príncipe con una nueva teoría, deja tu like Saiyajin de clase alta y sin más comencemos Nos encontramos en el palacio de Senosama, Vados y Kuz habían llegado, Daishinkan, hola hijas mía, ¿qué hacen aquí? Vados, hola padre, hemos venido porque escuchamos un rumor, Kuz, hola padre, tengo una pregunta que hacerte, Daishinkan, ¿y cuál es hija? Kuz, ¿es verdad que Margarita tiene novio? Daishinkan, así es, su novio pronto se convertirá en el dios multiversal Vados, entiendo padre, es posible que lo pueda conocer Kuz, sí papá, queremos conocerlo Daishinkan, sí, está bien, no hay problema, déjeme avisarle a su hermana para que lo traiga En eso, éste se comunicó con Margarita En el planeta del dios destructor 11 Margarita, ésta se encontraba hablando con su dios respecto a su trabajo Vermo, ¿a qué trabajo te refieres? Margarita, a tu deber como dios destructor Te la has pasado intentando besar Recuerda que ese no es tu trabajo En eso, Margarita recibió el llamado de su papá Éste diciéndole que llevará a Goku al palacio del rey del todo Tus hermanas lo quieren conocer Margarita, ésta estaba celosa de sus hermanas Y terminó diciéndole que ahí estará Ésta fue a la habitación de Goku a contarle lo que le había pedido su padre Éste aceptando y usando la teletransportación Llegando al instante Goku, hola Daishinkan, ¿para qué he sido llamado? Daishinkan, hola Goku-san Bueno, es que mis otras hijas quieren conocerlo Goku, está bien Daishinkan, no hay problema En eso llegan Vados y Kus Vados, hola, mi nombre es Vado Un gusto conocerlo Goku, hola hermosa, mi nombre es Goku Encantado de conocerlo Margarita, ésta se enojó por las palabras de Goku Kus, hola, mi nombre es Kus También es un gusto conocerlo Goku, el gusto es todo mío, bella ángel Kus, ésta se enojó por las palabras de Goku Margarita, se los advierto hermana No se vayan a enamorar de mi novio Solo me pertenece a mí Vados, cálmate hermana Nuestro padre nos dio el permiso de conocerlo Kus, así es hermana, quédate tranquila En eso el payaso interrumpe a éstos hablando para contar un secreto Vermo, disculpe que interrumpa su conversación Pero Margarita tiene un novio más aparte de Goku Goku, ¿qué? ¿Cómo es posible eso Margarita? Éste estaba enojado por lo que había dicho el payaso preguntándole quién es Vermo, pues lo tienes al frente de ti Dijo éste sonriendo Daishinkan Lo que estás queriendo decir es que ustedes dos han mantenido una relación Como pueden decir el tiempo que llevan juntos Vermo, hace algunos meses antes de que Goku llegara Goku, no puedo creerlo Margarita Si más bien me decía que él intentaba besarte Pero ya veo que es mentira Si me hubieses contado la verdad no me hubiera enamorado de ti Margarita, lo siento Goku Si quería decírtelo Pero me encontraba perdida en ti Cada vez que estaba contigo se me olvidaba todo Goku, no lo sientes Margarita Estuve viviendo en una mentira Pero ésta acaba aquí y ahora Daishinkan Hija mía, ¿cómo pudiste engañar a Goku? Dijo éste muy serio Margarita Perdóneme padre Quise terminar con el payaso Pero mejor me quedo sola Diciéndole al payaso que nos seguirán juntos Daishinkan Hija mía, ¿por qué no hiciste eso antes de empezar con Goku? Justo vienes a hacerlo ahora Cuando ya tienes dos días compartiendo juntos Este se fue de ahí hacia otro lugar del castillo Bado lo ve y lo sigue Bados Tranquilo Goku, no te pongas triste Por lo que acaba de pasar con mi hermana Sé mi novio, no estoy con nadie Goku Discúlpame Bado Pero en este momento quiero estar solo Espero que puedas entenderme Este se terminaría acostando sobre los coco de Bados Wow Bados Tienes unos cocos demasiado suaves Bados Si te gustan Puedes beber el agua de ellos Dijo ésta sonrojada Goku Son tan suaves Que se puede dormir tranquilamente ahí Como si fuera una almohada Bados Lo sé Goku ¿Por qué no me pides que sea tu novia? Goku Discúlpame Bados Por el momento no quiero tener una relación Daishinkan Hija Debes entenderlo Apenas estás saliendo de una No es el momento Bados Entiendo papá Tal vez no ahora Pero más adelante sí Goku Así es Bado Algún día tendré que beber el agua de esos coco Daishinkan Exacto hija Quizás más adelante pueda que sí Margarita Bueno papá Tienes toda la razón Lo perdí por mi culpa Por mentirle Y ocultar lo que tenía con ese payaso Espero que algún día se enamore de alguien más En eso Senosama Decide subir de rango a Goku Senosama Bueno Goku Ya que superaste A todos los dioses Y ángeles Serás el nuevo dios multiversal Este Le dice a Daishinkan Que llame a los demás dioses Daishinkan Si mi señor Ahora mismo lo hago Los dioses Empezaron a llegar con sus ángeles Estos comenzaron A reunirse En el palacio de Senosama Dioses Señor Para que nos hizo venir Senosama Los he llamado Para que conozcan a su superior Dioses Un superior Que quiere decir con eso Senosama Este le dice a Goku Que salga junto a Daishinkan Goku salió con el ultra instinto Con el traje del sacerdote Champa Como es posible que un mortal Será nuestro superior Goku Que acabas de decir Más respeto hacia mi Champa Estás equivocado No Respeto a los mortales Goku Este le colocó una mirada profunda a Champa Haciéndolo cambiar de opinión Dioses No puede ser Dijeron todos estos Senosama Para los que no lo saben aún Goku Supera a Daishinkan Por mucho Será la segunda autoridad Será también su superior A partir de hoy Él será el dios multiversal Estará encargado De revisar sus universos Dioses Entendido Senosama Señor Goku Estamos bajo sus órdenes Dijeron esto Haciéndole reverencia Goku Perfecto Como ya oyeron Al pequeño Zen A partir de hoy Seré su superior El que no haga su trabajo Será borrado por mí Bills Disculpe que lo interrumpa Podría decirme En qué universo nació Goku En el universo 7 En el planeta supremo Bills Eso quiere decir Que nació en mi universo Es todo un honor Que el nuevo superior Naciera en mi universo Goku Primero iré contigo A ver ese universo Por un tiempo Bills Si señor Como usted diga Daishinkan Espere Goku En camino Viene un ángel Para que sea su asistente Goku No hace falta Daishinkan Haré mi trabajo solo Daishinkan Está bien Goku Como mejor le guste Goku Llegó el momento Los demás dioses Pueden retirarse Menos el del universo 7 Así los demás dioses Se retiraron A su universo Goku Ahora si Ya no podemos ir A tu planeta Bills Entiendo de Goku Oye Whis Es hora de irnos Whis Oiganme señor Goku Estuve observándolo Por un tiempo Desde que fue un bebé Goku Con que tú eras El ángel Que vigilaba a mi madre Whis Así es Ella hizo un buen trabajo Goku Lo sé Whis Ahora si Vámonos Si señor Ahora mismo En eso Whis Usó su bastón Para viajar Hasta llegar al planeta Del dios destructor Whis Ya llegamos señor Este es el planeta Del señor Bills Goku Al parecer Todos los planetas De los dioses Se parecen Mucho Whis Así es señor Goku La gran mayoría Tienen sus casas Así Goku Entiendo Whis Bueno Bill Es hora de que hagas tu trabajo Iré contigo Bills Si Goku Sama Sígueme por aquí Vamos Whis Goku Algo más Solo Llámame Goku Bueno Vámonos Así Estos tres Se fueron Al espacio Bill Empezó a destruir Los planetas Que no los respetaban En eso Goku Empezó a crear Nuevos planetas Al terminar Estos regresaron Al planeta De Bills Goku Buen trabajo Bills Te has ganado Un descanso Bills Gracias Goku Oye Whis Recuerda despertarme Dentro de diez años Whis Sí señor Como usted ordene Goku Bueno Yo me iré Hacia otro universo Adiós Whis Nos vemos Así Goku Partió Al universo 2 Así llegando Al planeta De Jerez Jerez Bienvenido sea Señor Goku Se puede saber A que ha venido A mi planeta Goku Gracias Dios a Jerez He venido por unos días Nada más Solo dime Goku Jerez Entiendo Goku Esta en su pensamiento Quería que Goku Se tomara el agua De sus coco En eso Aparece su asistente Sour Hola Goku Que lo trae por aquí Goku Solo estoy de visita Nada más Quizás pase esta noche Antes de irme A otro universo Sour Está bien Goku Estamos para atenderlo Goku Perfecto Sour Puedes llevarme a la habitación Donde Me quedaré Por favor Sour Si Goku Por aquí Sígame Así Este llevó a Goku A su habitación Al día siguiente Este estaba en la cocina Preparando el desayuno Jerez Jerez Buen día Sour ¿Qué tal dormiste? Sour Buen día Mi señora Pues no voy a dormir Casi anoche ¿Qué estuvo haciendo anoche? Jerez Estaba durmiendo Sour ¿Por qué lo preguntas? En eso Llega Goku Buenos días Goku Sama Goku Buenos días A los dos Ya el desayuno Está listo Es que tengo mucha hambre Sour ¿Cómo pasó su noche Goku? Preguntó este curioso Goku Bueno Sour No puedo dormir bien ¿Por qué lo preguntas? Sour Ya veo No fui el único que no durmió bien Goku Jerez ¿Qué estuvo haciendo en la noche Que no me dejó dormir? Sour Así es señora ¿Qué hacía en la noche? ¿Y por qué hacía esos sonidos todos raros? ¿Acaso estuviste con... Jerez Claro que no Sour No estaba con él Sour ¿Se podría saber Lo que estaba haciendo entonces? Jerez Estuve tocando la papaya Es por eso que escucharon esos sonidos No dejaba de pensar en Goku Goku Este terminaría de comer Para irse a otro universo Bueno Jerez Sour Gracias por todo Hasta luego Goku Recuerda que puedes venir cuando quieras Así esto le hicieron reverencia Así Goku Partió al universo 11 Al llegar Vio Que el payaso Estaba tratando mal A Margarita Margarita Mi señor ¿Por qué me está tratando de esa manera? Vermu Porque cuando nos hicimos novio No teníamos dos semanas Y estuviste con el mortal de Goku Cada vez que intentaba darte un verso No me dejabas Pero con él si lo hiciste Goku ¿Cómo es que me dices Cuando no estoy? Vermu Perdón señor Goku ¿Desde hace cuánto está aquí? Goku Acabo de llegar Y vi como tratabas a Margarita Ella no merece que la trates así Por no querer besarlo Y si no quiso hacerlo Es porque nunca lo quiso Vas a ser castigado por maltratarla Vermu ¿Acaso dijo un castigo? Dijo este nervioso Goku Así es Margarita ¿Qué castigo le gustaría que le dé a este payaso? Margarita No tengo idea cariño Dijo esta cerrojada Goku ¿Aún me quieres verdad? Margarita Así es Goku No tuve el valor de decirte Que tenía una relación con este payaso No quería serlo Pero este me obligó Me dio esa orden Y no más tuve que obedecerlo Goku No te preocupes Margarita Entiendo que era una orden de él Es hora de castigarlo Vermu ¿Qué tiene pensado hacer conmigo? Dijo este asustado Goku Te voy a convertir en una mujer por una semana Vermu No Goku Todo menos que eso Prometo no tratar mal más a Margarita Goku Perfecto payaso Ya juraste que no tratarías mal a Margarita Al momento que lo hagas Te convertirás en una mujer automáticamente Bueno Debo irme Así este le dio un beso a Margarita en la mejilla Margarita Oye Goku Es posible que puedas darme otra oportunidad Es que te quiero mucho Goku Primero vamos a ir con Daishinkan Y luego te daré mi respuesta ¿Te parece? Margarita Está bien cariño Iré contigo Así Goku Usó la teletransportación llegando al palacio del rey del todo Daishinkan Bienvenido Goku-san ¿Qué se le ofrece? Goku ¿Puedes decirme solo Goku? Además vengo a decirle que el dios destructor Vermu trata mal a su hija Daishinkan ¿Con qué ese payaso trata mal a mi hija? Goku Así es Pero quédese tranquilo Ya le puso un castigo En caso de que trate mal a Margarita nuevamente Este se convertirá automáticamente en una mujer Margarita Bueno cariño Ya que estamos aquí ¿Me darás la respuesta? Goku No todavía Margarita Déjame pensarlo bien Margarita Está bien Goku No hay problema Esperaré Goku Perfecto Margarita Bueno me retiro Voy a la tierra del universo 7 Esto es todo por ahora Guerreros